Vengo a ti sediento por más de tu inagotable amor Solo tú refrescas mi alma y corazón con tu lluvia, oh Señor En tus brazos quiero descansar, tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Vengo a ti sediento Por más de tu inagotable amor Solo tú refrescas mi alma y corazón con tu lluvia, oh Señor En tus brazos quiero descansar, tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Eres la fuente de vida eterna 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 Sacias mi alma con tu presencia Ascias mi alma con tu presencia Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida potονció Eres la fuente de vida eterna Gracias.